Para tocar el tema Llegamos que sea tarde Cuando te toco me dicen tú Y a tu lado de tu mirada Tome sobre la puerta Cada noche que te explico Tu domina siempre se me alborota Se me alcanza como la primera vez Y yo le mando por ti Deje de pañar Quiere saber a qué hora puede A mí quiere saber Dónde puede encontrarme Es que para ello tengo todo Es que tú